Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias, Salina. Pues, desde luego, con el tema que a todos nos concentra en este momento, lo que está sucediendo en Estados Unidos, la violencia desatada, la respuesta del presidente Donald Trump, el toque de queda, la Guardia Nacional. ¿Cómo ves en esta...? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu lectura de lo que está sucediendo por allá, Alina Duarte, y cuáles son los puntos más relevantes que te preocupan? Bueno, en realidad lo que está pasando es una suma de factores que estallaron en Estados Unidos y me estaba acordando que la última vez que participé en este espacio justamente tenía que ver con la explosión en Chile. El pretexto en Chile fue el aumento de las tarifas en el transporte público en la zona metropolitana. En el caso de Estados Unidos, este estallamiento social, esta revuelta, se da sobretexto también de un asesinato. Y digo sobretexto no porque no sea indignante, no porque no sea terrible lo que ocurrió, sino porque ya se venían acumulando demasiados factores. Estamos en un año electoral en donde la indignación popular, y sobre todo un sector juvenil, le había apostado a una propuesta como la de Bernie Sanders, que se retira y que entonces se queda esa indignación en el aire, y que el bipartidismo en Estados Unidos no logra satisfacer esas demandas, ni republicanos, ni demócratas, tienen unas propuestas realmente de redistribución de las riquezas, de acabar con el racismo. Eso no está sobre la mesa. Entonces, el que sea un año electoral, eso es importante. La otra es los resultados tan catastróficos del manejo de la crisis sanitaria en Estados Unidos. Un país que después de décadas de este sistema neoliberal destrozó totalmente el sistema de salud y que lo privatizó de manera cuasi absoluta. No hay un sistema de salud pública, lo cual dejó como cifras dos millones de contagios, casi dos millones de contagios hasta el momento, y más de 106 mil personas que han fallecido. Recordemos, hace unas semanas, el mismo gobierno decía que si se tenían entre 100 mil y 200 mil muertes, lo habrían hecho bien. Es decir, todavía no acaba los efectos de esta pandemia. Entonces, sumada en la coyuntura electoral, esta indignación que no ha sido canalizada hacia algún lado, electoralmente hablando, la otra, el mal manejo de la pandemia, y la otra, una desigualdad y un racismo estructural anclado en la misma conformación de Estados Unidos, que se basa en el despojo de los pueblos originarios y su asesinato, en la esclavitud. Es un racismo estructural. Entonces, toda esta suma de factores hace que todo explote. Eso es lo que hace que hemos visto este tipo de movilizaciones en Estados Unidos, me refiero a cuantitativamente, en términos de movilización en contra de la guerra de Vietnam, en términos raciales, también cuando asesinaron a Eric Garner, de la misma manera en Ferguson, se desató un descontento internacional. También hubo movilizaciones en contra de la guerra en Irak, pero no con esta rabia de querer acabar con el sistema de raíz. Eso es lo que ha estado sumándose poco a poco para explicar algunas de las vertientes que tiene esta explosión nacional. Alina, ya que recordamos lo de tu estancia en Chile, viendo otro tipo de movilización y de protesta social, te pregunto, ¿la protesta que hoy se está realizando en Estados Unidos tiene una vertebración ideológica suficiente, tiene organización y tiene probabilidades de intentar cambios reales en el sistema estadounidense, o solo es una expresión que puede disolverse precisamente por falta de vertebración, de programa, de una brújula política que realmente los lleve a alcanzar esos cambios? Lo digo en referencia a movilizaciones como las de Chile u otros lugares que podrían tener otros componentes. ¿Qué opinas, Alina? Claro, en el caso de Chile no hay dirigencia totalmente y eso ha permitido prolongar todas estas movilizaciones que solo fueron suspendidas momentáneamente en las calles y que también hay que actualizar ese tema, porque continúa la represión, continúan los carabineros en las calles y continúan estas expresiones antisistémicas. Y el hecho de que no haya ese liderazgo, que incluso han sido pequeños legisladores, algunos legisladores del Partido Comunista, los que se han posicionado, que ha derivado en esta demanda de la Asamblea Constituyente, que ya es algo muy específico. En el caso de Estados Unidos es una cuestión estructural, no hay una demanda específica hasta el momento, pero sí hay una diferencia con otras movilizaciones que se habían presentado antes, específicamente en el tema de racismo. Y es la estructura de una organización como Black Lives Matter que en otro momento no se tenía. Y eso explica por qué, por ejemplo, en Los Ángeles, esta organización tiene esta capacidad de movilización porque ya hay una estructura, ya hay una coordinación a nivel nacional. Y en Los Ángeles, de un momento a otro, sacaron a 40 mil personas. Ya hay una organización, ya hay una batalla, que también es algo que los medios han ocultado o intentado ocultar, que es este tipo de indignación es constante en Estados Unidos. No es que no exista, es que los medios jamás hablan de que hay movilizaciones en contra de la guerra, en contra del racismo. Es una permanente, afuera de la Casa Blanca, casi diario hay una movilización. Entonces, eso ya existía, pero hay una estructura muy importante de la campaña. Hay pequeños partidos como el DSI, el Partido de los Socialistas Demócratas Estadounidenses, el PSL, el Partido por el Socialismo y la Liberación, que han logrado, de alguna manera, también captar, cooptar parte de esa indignación y sus membresías. Es algo muy específico. Miles se han sumado a estos dos partidos abiertamente socialistas en Estados Unidos. O sea, sí hay un cambio de fuerzas, pero es también muy... No quisiera aventurarme a decir que realmente se va a cambiar toda esta estructura de un capitalismo racista, un sistema neoliberal en Estados Unidos y todavía no hay, a diferencia de Chile, una demanda específica. Están en contra de la supremacía blanca, en contra del racismo, pero no están pidiendo ni la salida de Donald Trump, no están pidiendo. O sea, todavía es muy pronto para ver unas demandas específicas, una organización realmente que logre poner el establishment, el bipartidismo estadounidense sobre la mesa. Y esto, Alina Duarte, puede llevar a la consolidación de la autoritaria... ...y la soberbia de Donald Trump y su aparato de poder, o bien a que no llegue a la reelección. ¿Qué opinas? Sí, bueno, yo creo que hay mucha gente y no sé cuál sea la percepción general de las elecciones. Yo definitivamente creo que todavía Donald Trump tiene posibilidades de la reelección, sobre todo porque Joe Biden no es un candidato que realmente la haya hecho afrenta, que en redes sociales es muy poco presencial y sobre todo con esta pandemia todo se ha volcado, o la mayoría a redes sociales, no tiene presencia, es un candidato acusado de acoso y abuso sexual, implementó, fue uno de los orquestadores de la guerra en Irak. Entonces, es un candidato muy mediocre, ¿no?, totalmente, que no ha logrado disputar, aún con el caos que hay en Estados Unidos, el poder o la... simplemente la posibilidad de llegar a la presidencia y que Donald Trump no se relija. Trump definitivamente lo ha puesto y ha sido muy claro, no tenemos que incluso pensar que puede llegar a pasar. Donald Trump lo dijo ayer, está dispuesto a desplegar los militares en las calles, ya está desplegada la Guardia Nacional, ya comentabas todos estos incidentes, también al igual que en Chile, ya la primera periodista en Minneapolis perdió un ojo, ¿no?, que era una constante en Chile, bueno, ya ocurrió y seguramente va a seguir ocurriendo y estamos pensando en esa consolidación que también no solamente Trump es la única expresión en el continente, ni mucho menos, insisto, hay que imaginarnos. Eso está ocurriendo en El Salvador con allí Bukele, eso está ocurriendo en Brasil con Jair Bolsonaro, eso ocurre en Chile con Sebastián Piñera, cada vez la respuesta a la organización es mucho más cruda, es mucho más letal y eso, a eso está dispuesto Donald Trump, quien en Charlottesville, recordemos, no condenó a los grupos neonazis, fascistas, abiertamente, públicamente, en Estados Unidos hay algo que no se tiene presente que es que todavía existe el Ku Klux Klan, ¿no?, o sea, de eso estamos hablando, esas raíces que aún están presentes de la discriminación, el racismo y estas cuestiones abiertamente fascistas en Estados Unidos existen, entonces, la respuesta también es así, la respuesta es condenar a quienes protestan, ya Donald Trump le llamó matones, está dispuesto a sacar a los militares, ayer sacó una biblia en frente de la iglesia que está en frente del parque Lafayette, que es donde da la Casa Blanca, habló de este militarismo, entonces, claro que la respuesta puede esperarse sea totalmente más violenta. pues Salina Duarte, muchas gracias por esta oportunidad de repasar la situación en Estados Unidos en este contexto de protesta social y de amago de uso de la fuerza militar contra estas protestas, gracias Salina Duarte. Muchísimas gracias y bueno, pronto espero estar reportando desde allá estos días, entonces, seguramente estaremos en comunicación. Claro que sí, con mucho gusto, gracias Salina Duarte, hasta luego. Gracias.